Jorge Miranda, presidente municipal de Zacatecas Capital, presentó a la ciudadanía la cartera de proyectos para la transformación digital del ayuntamiento. Se busca que los usuarios puedan gestionar los servicios que ofrece el municipio por la vía digital. La cartera de proyectos para la transformación digital. El primero es que la capital cuenta ya con la firma electrónica avanzada. Este es un elemento fundamental porque nos permite legitimar todos los trámites que se realizarán a través de medios digitales. Somos el primer municipio en el Estado en contar con esta firma electrónica avanzada. Tenemos por otro lado la constancia digital de inscripción al padrón de proveedores y contratistas. El sistema de licencias y permisos de desarrollo urbano, una solicitud reiterada tanto del colegio de arquitectos como el colegio de ingenieros, donde siempre nos han señalado este es un elemento recurrente donde se puede dar eventualmente corrupción. El sistema de cobro sobre uso de suelo, el sistema municipal del empleo y la transformación digital al interior del ayuntamiento para que todos los temas de cuentas públicas, conciliaciones bancarias, la interacción entre egresos, contabilidad y tesorería esté debidamente articulado. Este proyecto de transformación digital permitirá que el ayuntamiento de Zacatecas pueda operar con mayor eficiencia e incluso aumentar la recaudación. Toda esta articulación de procesos, de sistemas de información nos permitirá ser más eficientes, elevar entre otras cosas la recaudación sin por supuesto incrementar tasas y tarifas, simplemente optimizando los procesos. Con imágenes de Eleazar Soriano para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.